Hola muy buenas gente aquí en un nuevo video y como veis volvemos de nuevo con Class of Lands un día más en el canal y vale gente como podéis ver en el título por aquí volvemos con la aldea nocturna porque es que hoy os voy a traer con una curiosidad que muchos de vosotros yo diría que si alguna vez no os la habéis planteado es hora de que os lo planteéis porque la verdad que tiene bastante salseo porque es que bueno ya sabéis que bueno que el cañón gigante esa nueva defensa que salió a partir del taller del constructor ni el 7 digamos que dispara una bola infinita que no se sabe a dónde va pero yo me he dado cuenta en algún que otro ataque que no es como el tema de los de los cañones dobles o de los cañones normales sino que éste es totalmente diferente y de ahí que entra porque dices que es esto pues vale primero vamos a terminar de limpiar todo esto para tirar la máquina bélica y ver a qué me refiero con eso de que su disparo digamos es infinito con lo que le por aquí hicieron quiero estoy por aquí hicieron que se va no sabemos a dónde pero bueno creo que tenía un par de repeticiones en la que sería un poco más claro que prácticamente su bueno su disparo no es es que no es como lo como los cañones normales sino que es algo muy pero muy extraño si alguno de ustedes sabéis a dónde van esas bolas pues lo dicho ponérmelo abajo en los comentarios porque por dios no la verdad que siempre he querido saber a dónde van esa esa bola porque es un disparo fiar que uno que tiene un rango pero que las bolas pueden ir al infinito vale vamos a ver por ejemplo este por aquí yo creo que seguramente se habrá topado con el cañón con el cañón y ante vale por aquí perfecto vale lo típico por aquí vamos a ver si no se quita el cañón y fiar o bueno por aquí nos tira la máquina bélica ahí con esa bola de fuego medida en él estoy por aquí quiero que tenemos la bola esta cosa por aquí que vamos a seguirla vamos a ver a dónde va a refiar por aquí vale vale bueno fiaros que no tiene nada de rango la bola fiaros que es una esa bola es prácticamente invencible por aquí sigue girando sigue girando y vale y fiar o que sale el mapa vale fiar o que está saliendo el mapa por aquí todavía seguimos con esa bola y la verdad que no sabemos a dónde va pero digo yo si ataca hacia hacia lo que sería el agua va la bola a la aldea normal de class of lands la verdad que no lo sabemos pero bueno también si queréis os pongo alguna que otra repetición en la que una en la que también vamos a ver por ejemplo está para que of y hay que exactamente prácticamente es infinito ese ese cañón vale vamos a ver si por aquí llega al interior vale bueno fiaros que con este diseño que si no sabéis el diseño lo tenéis en el en el canal que la verá que está muy pero muy muy bueno lo que decíamos por ejemplo vamos a ver si aquí hay alguno que me ataca por por arriba vamos a ver si con un poco de suerte mal no es que me empieza a atacar por abajo con lo que no se va a topar con ese año otro que me hayan atacado o que yo haya ahora mira por ejemplo este que ha atacado con un ejército terrestre vamos a ver si bueno si exactamente ese cañón tiene él tiene lo que es es invencible así vale por aquí quiero empezamos vale por ahí ya teníamos primer cañonazo que exactamente vamos a poner aquí velocidad por uno fiero que uno que se está llena de la aldea fiaros que parece ser que una que quise a la aldea nocturna a la aldea normal por aquí fijaros el el bolazo que sigue su camino él sigue por ahí tranquilito y fiero que exactamente por ahí al final de desaparece por arte de magia fiero por aquí lo tenemos y adiós ya se ha fumado ya no hay bola donde se ha metido la bola fiero bola ya no hay bola vale con lo que lo dicho yo creo que es algo de las cosas más extraña vamos a ver por aquí esta bola que va a por el a por el esto por el a por el barco vale fiaros que también la bola mágicamente le pasa por arriba la verdad que no sabemos a dónde lleva esa bola con lo que lo con lo que lo he dicho gente si queréis que investigue a ver hacia dónde lleva esa esa bola de él de cañón puede dejármelo abajo en los comentarios porque la verdad que tengo bastante ganas de una de saber a dónde a dónde nos lleva que si nos lleva a un país si nos lleva a si lleva a la aldea normal oye cuidado que también puede llegar a la aldea normal vale fiaros que por aquí tenemos ese mortero que se está mejorando por aquí el preparación de y coloquiales tenemos la máquina bélica en 14 13 12 11 segundos a ver si podemos hacer algún ataque y ver de nuevo esa ese cañón gigante que lo dicho yo creo que es algo de las cosas más más raras de la aldea nocturna que bueno no sé si hay algún que otro box y vosotros o sabéis algún bug pues ponérmelo abajo en los comentarios porque voy a hacer una voy a empezar una serie de cazando cazando mitos cazando leyendas la verdad que no sé cómo lo voy a llamar con lo que dejarme dejarme que cosillas queréis que investigue en tanto la aldea normal como en la aldea nocturna cosas que uno fails fanarts lo que queráis ponérmelo abajo en los comentarios siempre que sea algo positivo y que no sea porque el pega es un pega y no es un bárbaro sino cosas que que sean como mitos por ejemplo a las 12 de la noche reinicia la tienda te compras la tienda y te pasa no sé qué pues por ejemplo cosas así me podéis dejar en los en los comentarios para poder empezar con esa nueva serie así vale por aquí tiramos la máquina bélica a ver si con un poco de suerte podemos quitarnos el machacador fijaros de nuevo esto por aquí que mágicamente se va de la de la aldea a un lugar desconocido a un lugar que todavía no se sabe fijaros por ahí que bueno que también a la hora de digamos de cerrar el ataque como que tarda un poco porque está esperando hasta que ese cañón esa bola de cañón termine de salir del mapa vale fijaros por aquí un 82% con esos full con esas full brujas nocturnas vale la verdad que un muy buen ataque hay que admitirlo yo como veis me estoy mejorando esos cañones al nivel 11 después también me estoy construyendo ese campamento y por aquí lo he hecho este mortero que se me está mejorando al nivel 6 para poder tener todos esos morteros al nivel 6 al nivel máximo fijaros que ya no lo podríamos mejorar al al 7 con lo que le vamos a ver el ataque ese de esas brujas nocturnas a ver si no sale nuevo lo del cañón pero es que es que lo he dicho la verdad que me quedaba bastante impresionado con el con el tema del cañón vale fijaros por ahí todos esos murciaraguillos la verdad que están muy pero como incitados por ahí hubiera sido bueno colocar alguna bomba pero no fijaros hay esos murciaraguillos la verdad que bueno no hay nada que hacer con ellos son prácticamente invencibles fijaros que exactamente por ahí otra vez sale la ola disparada con lo que vamos a vamos a hacer un pequeño una pequeña deformación vamos a colocar esto aquí para esas brujas y en la mega mina vamos a colocar una mega mina por aquí pero que esté por los suelos así que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis no olvides suscribiros si estáis suscrito activar la campanita para no perderos ningún vídeo compartiendo nuestros amigos y adiós así que le tengo una vieja